Música Amigos, amigas, bienvenidos a Viernes de Folclor. En la comunidad de las minas en la provincia de Herrera, la última semana del mes de agosto y primera de septiembre, se celebra el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, para resaltar la belleza de esta orquídea en su época de floración. El objetivo de este festival es el de promover el cultivo, conservación y exposición de la bella orquídea, además de conservar las raíces, costumbres y tradiciones de esta región del país. En el marco del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, no puede faltar la música de tamborito y violín. Su gente, ataviada con hermosas indumentarias, las artesanías y un sinfín de actividades folclóricas que conjugan alrededor de esta bella flor. La Ley Número 117 del 10 de diciembre de 2019, instituye el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y crea su patronato. Por mandato de esta ley, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, otorga un aporte económico de 25.000 balboas. Los invitamos a todos a celebrar este fin de semana la grandeza del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo y la gente buena de las minas. ¡Gracias!